Y con gozo y alegría en Unción Studios, adorando al Rey de Reyes Gozo, gozo, gozo tengo yo, gozo, gozo, gozo tienes tú Por eso le sirvo a Cristo, por eso le alabo a Cristo Por eso le sirvo a Cristo, por eso le alabo a Cristo Cuando no tenía Cristo, no había gozo en mí Cuando no tenía Cristo, no había gozo en mí Ahora que tengo a Cristo, ahora que tengo a Cristo Ahora que tengo a Cristo, mi vida es muy feliz Un cristiano muy enojado, no mora a Jesús en él Un cristiano muy enojado, no mora a Jesús en él Tener la alegría de Cristo, tener la alegría de Cristo Tener la alegría de Cristo, es lo mejor que puedo tener Tener la alegría de Cristo es lo mejor que puedes tener Tener la alegría de Cristo es lo mejor que puedo tener Y los que estén alegres, alaben conmigo a Cristo Y los que estén alegres, alaben conmigo a Cristo Cristo, Cristo, Cristo es mi Señor Cristo, Cristo, Cristo es mi Señor Hay que darle la honra a Cristo, hay que darle también la gloria Hay que darle la honra a Cristo, hay que darle también la gloria Y los que estén alegres, alaben conmigo a Cristo Y los que estén alegres, alaben conmigo a Cristo Y levanten las manos todos, y levanten las manos todos Y levanten las manos todos, y reciban la bendición Y reciban la bendición, y reciban la bendición Levanta tu mano hermano, reciba la bendición Levanta tu mano hermana, reciba la bendición Aleluya, santo, juego de Dios Alábele hermano y alábele hermana, juego de Dios Alábele, Cristo viene pronto por una iglesia que esté preparada, sin mancha y sin arruga Gozo, gozo, gozo tengo yo Gozo, gozo, gozo tienes tú Por eso le sirvo a Cristo, por eso le alabo a Cristo Cuando no tenía Cristo, no había gozo en mí Ahora que tengo a Cristo, ahora que tengo a Cristo Ahora que tengo a Cristo, mi vida es muy feliz Un cristiano muy enojado, no mora a Jesús en él Tener la alegría de Cristo, tener la alegría de Cristo Tener la alegría de Cristo es lo mejor que puedo tener Tener la alegría de Cristo es lo mejor que puedes tener Tener la alegría de Cristo es lo mejor que puedo tener Y los que estén alegres, alaben conmigo a Cristo Y los que estén alegres, alaben conmigo a Cristo Cristo, Cristo, Cristo es mi Señor Hay que darle la honra a Cristo, hay que darle también la gloria Y los que estén alegres, alaben conmigo a Cristo Y los que estén alegres, alaben conmigo a Cristo Y levanten las manos todos, y levanten las manos todos Y levanten las manos todos, y reciban la bendición Y reciban la bendición, y reciban la bendición Levanta tu mano hermano, reciba la bendición Levanta tu mano hermana, reciba la bendición